Buenas tardes, en nombre del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA La Cruz, sean todos muy bienvenidos a este ciclo de charlas sobre actualización de conocimientos para un manejo sustentable del Nogal, iniciativa que tiene como propósito dar a conocer información en el manejo del cultivo del Nogal, en las temáticas de fisiología, riego, nutrición, manejo integrado de plagas y otras tecnologías asociadas al Nogal. Esta iniciativa es parte del proyecto Campo Inteligente que busca convertir dos sectores del campo experimental de los tilos en sectores inteligentes, rentables, que sean un referente tecnológico para el rubro del Nogal. Este curso que parte hoy consta de cinco jornadas online que vamos a estar impartiendo durante los meses de agosto y septiembre, siendo esta la primera de este ciclo de charlas, con la presencia de expositores especialistas en el rubro y que provienen de diferentes centros de investigación de línea. Hoy día vamos a partir con el doctor Carlos Zúñiga del Centro Regional de Investigación INEA La Cruz de la región de Valparaíso. La próxima charla estará a cargo del doctor Juan Girse, el de INEA Quilamabu, de la región del Ñuble. Luego continuaremos con el investigador Giovanni Lobos y Claudio Salas de INEA Intihuasi, de la región de Atacama y de la región de Coquimbo. Y para terminar este ciclo estaremos con Jaime Otárola, ingeniero agrónomo de INEA Rayentúe, región de O'Higgins. Bien, hoy día entonces, ya siendo verdad las 2.30 y 1 minutos, vamos a dar inicio a este ciclo de charlas con la primera charla a cargo del doctor Carlos Zúñiga Espinosa, experto en agricultura de precisión, temas de riego, y el tema que hoy día nos va a presentar es sensores aplicados a la producción de nogales. Las preguntas las pueden dejar en el chat para ser respondidas al término de la charla. Vamos a saludar entonces a Carlos. ¿Cómo está, Carlos? Buenas tardes. Hola, Leana. Buenas tardes. Bien, adelante entonces. Ya Carlos está listo con su presentación para dar inicio a su charla. Hola, buenas tardes. Gracias por asistir. Podríamos hablar sobre sensores aplicados a la producción de nogales. Todos los sensores que nosotros podemos ver aplicados hoy día son sensores que nosotros hemos instalado o probado en el campo experimental de los tilos, que es un campo experimental de INEA ubicado en la región metropolitana. Hace, ya desde el 2018, 2019 en realidad partimos con un proyecto de utilizar diferentes tecnologías que hay disponibles o que hemos tenido conocimiento a través del tiempo en línea en la producción de nogales. Desde el 2018 hasta ahora hemos podido instalar algunos de esos equipos en el campo y los hemos podido probar y hemos podido ver un poco la efectividad que tienen en eso. A partir de eso, nosotros también involucramos a otros investigadores que están en las próximas charlas que van a venir. Y en torno a eso vamos generando conocimiento acerca de la producción de nogales y cómo utilizamos diferentes tecnologías y diferentes metodologías para ser más productivos aumentando la producción, por un lado, y disminuyendo los costos en distintos insumos que nosotros podamos usar. Y de otro punto de vista también, haciendo mucho más amigable con el medio ambiente la producción de nogales. Como dice Eliana, esto es una serie de charlas que nosotros vamos a estar dando en diferentes fechas. Y además, ahí están las fechas y los expositores. Además, nosotros tenemos asociado a esto un curso web de actualización de conocimientos para el manejo sustentable en el hogar que tiene los mismos tópicos que nosotros vamos a tratar en las salas que son benigueras. Donde ustedes pueden ver un poco la información que nosotros vamos a exponer. Y además, tiene una parte donde se completa un curso, son pequeñas preguntas acerca de lo que se ha aprendido un poco en el curso. Hoy día, entonces, vamos a hablar, dentro del tiempo que tenemos, sobre sensores próximos. Dentro de los sensores próximos, que vamos a ver lo que son. Están sensores que miden el contenido de agua en el sol. Y también sensores que miden el estado híbrido de la planta. Y después vamos a ver un tema sobre sensores remotos. Donde vamos a hablar sobre cámaras multiplicales y también cámaras térmicas. La idea de aplicar todos estos conocimientos, o de darlos a conocer, es de que los mismos productores o la gente interesada esté pendiente acerca de la existencia de estos equipos, de cómo funcionan, y analizar un poco el uso. Si es que es competente, si en realidad renta lo que más o menos uno espera. O en realidad son alternativas que podrían, a lo mejor en algún futuro, utilizarse. Vamos a hablar primero sobre los sensores próximos. En general, la charla va a estar enfocada un poco al uso eficiente del agua, con la información que nosotros tenemos. Pero también se pueden aplicar a variables productivas. Y hay otro tipo de sensores. Por ejemplo, lo que va a hablar Claudio Salas en un par de charlas más. Sobre, por ejemplo, trampas. Que sirven para poder medir la cantidad de insectos que nosotros tenemos en el campo. Y de esa manera hacer un control, un manejo integrado de plantas. Pero eso lo va a ver Claudio en un par de charlas más. Entonces, hablemos primero sobre los sensores próximos. Los sensores próximos son sensores que se ubican en la cercanía, en este caso, de las plantas. Que son nuestro material de experimentación. Normalmente, o sea, pueden estar en contacto con la planta. O pueden estar a una distancia muy corta. Dentro de estos tenemos los sensores que miden el estado hírico del suelo. Como los sensores FDR, los sensores TDR. Por sus siglas en inglés o los sensores como esos bloquetes y eso que tenemos ahí en las puertas. Esencialmente, estos sensores miden el contenido de agua del suelo a través de la determinación. En el caso de los sensores de FDR, que son Frequency Demand Reflectometry, miden la frecuencia del campo electromagnético que se genera en el suelo cuando el sensor está midiendo. La frecuencia de ese campo electromagnético está en directa relación al contenido de agua que existe en el suelo. Entonces, al final el sensor mide de manera indirecta el contenido de agua del suelo. Lo que hace es medir la frecuencia que se genera en el campo electromagnético. Y ahí se hace a través de una relación. Se determina la cantidad de agua que existe en el suelo. Entonces, estos sensores pueden medir a una frecuencia más o menos importante. Por ejemplo, cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada 15 minutos, uno puede ir regulando un poco la frecuencia de medición. En el caso de los TDR, que son otros equipos que tienen más o menos el mismo formato que los sensores FDR. Son normalmente sistemas que vienen con una especie de tenedores que se insertan en el suelo a distintas profundidades. Esos sensores tienen una forma de medir distinta. En realidad lo que mide es el tiempo que demora un impulso electromagnético a pasar desde una de las puntitas que tiene el sensor hacia el otro. Y eso está en directo en relación al contenido de agua que tenga el suelo circundante. Estos sensores no miden más allá de unos 10 a 15 centímetros de diámetro, digamos, de donde están ubicados. Entonces nos generan la medición del contenido de agua solamente donde están instalados. Por lo tanto, la instalación es un factor fundamental. Porque podría yo decirle, oye, mira, hay que instalarlo en este punto, al lado de la planta, a 30 centímetros, qué sé yo. Sin embargo, depende un poco de lo que uno quiera estimar. Por ejemplo, en el caso de los nogales que tienen una distancia de plantación más o menos importante, yo podría tener un sensor cerca de la planta, donde está cayendo el agua de los goteros. O entre goteros, justo al medio de entre goteros, digamos, o entre microasperesores. Entonces yo voy a obtener la cantidad de agua que hay en ese punto. Si yo lo pongo más cerca del gotero, probablemente voy a tener una mayor cantidad de agua, pero voy a tener que tener eso en consideración al momento del análisis. O por ejemplo, también podría yo medir en la entrilera, para saber si es que está llegando agua a ese punto. Entonces depende un poco de lo que uno ande buscando, la ubicación donde poner estos sensores. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estos equipos? Esencialmente vamos a encontrar un gráfico donde vamos a tener el tiempo, que sería acá, las fechas, por ejemplo. Aquí estos son gráficos monólogos, pero igual sí. Y por otro lado, el contenido de agua disponible para la planta, en el eje de las I. Entonces vamos a tener durante el tiempo las distintas mediciones a distintas profundidades. Normalmente uno puede elegir, hay sensores que vienen, por ejemplo, con sensores cada 10 centímetros de profundidad. Tenemos un metro de sensor, significa que vamos a tener 10 sensores, 10, 20, 30, 40, etc. centímetros del suelo. Hay otra presentación, que son sensores que se insertan en el suelo, donde nosotros podemos poner las profundidades que nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, el gráfico, hay tres sensores, que estamos ubicados a 20 centímetros, uno a 40, el rojo, y el azul a 60 centímetros. Entonces nosotros lo que vamos a ver es que aumenta el contenido de agua que nosotros regamos. Hay una rápida disminución del contenido de agua. Y después vamos a ir viendo cómo la planta va extrayendo agua a través del tiempo. Después va a venir otro riego, por ejemplo, y vamos a ir obteniendo este tipo de gráficos. Vamos a ver un poquito cuál es la interpretación que se tiene que hacer de estos sensorios. Es que nosotros vamos a tener, por ejemplo, venimos con un contenido de agua bajo acá, de alrededor de 55%. Se aumenta el contenido de agua por un riego. Después vamos a tener una rápida disminución del contenido de agua debido a que, por drenaje, el agua se va a perder muy rápido, desde los poros más grandes del sol hasta que llegamos a un nivel de capacidad de campo. Luego vamos a ver que la pendiente de extracción es un poco más lenta, porque es la extracción que hace la planta durante el día. Después vamos a ver una detención en el consumo de agua, que por el efecto nocturno, digamos, la planta no va a extraer agua durante la noche. Y vamos a ver un cierto nivel estabilizado de agua. Y hasta que el otro día va a despertar de nuevo la planta y va a empezar a consumir agua. Y así va a llegar la noche y va a empezar a consumir al otro día y así. Entonces, si nosotros vemos este comportamiento como de escalones, significa que la planta está haciendo el trabajo que nosotros estamos esperando. Bueno, digamos, tiene un buen contenido de agua donde va a estar extrayendo día con día. Sin embargo, aquí tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando llegamos a un periodo de estrés, por ejemplo, la planta va a empezar a cerrar sus estomas por las señales hormonales que la misma planta va a ir entregando desde las raíces hacia las hojas. Va a empezar a cerrar los estomas y la extracción de agua va a ser mucho más lenta. Entonces, si podemos ver aquí en este gráfico, nosotros vemos aquí que se regó. Después va a venir esta rápida disminución del contenido de agua. Y se sentió ese punto como de capacidad de campo, un 100%. Después vamos a ver una extracción. Después la noche, el día, la noche, el día, la noche. Nosotros aquí, por ejemplo, en el primer riego, se esperaron alrededor de 1, 2, 3, 4 días para volver a regar. Y se aumenta el contenido de agua, después empieza a disminuir. Y vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 días que se esperaron para regar. Entonces, nuestras frecuencias de riego al primer punto fueron 4 días y al segundo fueron 6 días. Si nos damos cuenta, la pendiente de extracción venía con esta velocidad acá en los primeros 4 días. Cuando nosotros nos pasamos desde el cuarto día al quinto y sexto día, ustedes sí se pueden apreciar, se ve que la pendiente de extracción es distinta. Se ve esta dirección. Y después se empieza a achatar un poco. Esto es porque ya estamos alcanzando el nivel donde las plantas empiezan a estresar y empiezan a cerrar sus estomas. Entonces ya la extracción es menor. Y así podemos ver que el tercer riego, acá, se esperaron los 4 días y se volvió a regar. Entonces no se ve esa disminución en la velocidad de extracción. Y sí se ve en el cuarto riego que de nuevo se esperaron más de 4 días para volver a regar. Y así mucho más en el último evento de riego que se esperaron mucho más días y por lo tanto se ve mucho más claro esa menor extracción de agua en el sol. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta estos puntos para poder ir definiendo dónde están nuestros niveles de capacidad de campo, de un gran riesgo y de un punto de partida permanente. Miramos esta gráfica donde aquí también tenemos tres sensores, los 20, 40, 60 centímetros de profundidad. Y si aquí nosotros miramos el día 23 de marzo, podemos observar que a los 20 centímetros de profundidad nosotros estamos con un contenido de agua en 13.5%. En el caso de los 40 centímetros estamos con un 21.6% de contenido de agua y en el caso de los 60 centímetros, 18.6%. Si ustedes solamente analizan los valores absolutos que se ven aquí, nosotros diríamos, ah, ok, el 40 centímetros tiene más agua el día 23 de marzo que los otros dos sensores que están ubicados, uno a menor profundidad y otro a mayor profundidad. Sin embargo no es tan así, no es de esta manera, porque esto es lo que se está expresando acá, el contenido volúrgico de agua en el suelo, que es el valor bruto que normalmente trae en este tipo de sensores. Si ustedes ven las curvas, las analizan bien, son curvas que se ven más o menos paralelas. Y eso indica que en realidad lo que está pasando es que no es que tengan un distinto contenido de agua en el suelo, sino que están en niveles distintos. Por ejemplo, podría ser que a lo mejor este suelo que está con el sensor de 20 centímetros sea un suelo arenoso, que tiene una menor capacidad de retención de agua en el suelo. Entonces por naturaleza ya tiene un menor contenido de agua, no va a ser capaz de absorber y descontener más agua. O podemos también decir que a lo mejor el suelo de 40 centímetros tiene un mayor contenido de arcilla, a lo mejor el contenido de agua es más alto. Pero si nosotros expresamos de acuerdo al contenido relativo a capacidad de campo, nosotros nos podríamos dar cuenta que la situación cambia. Por ejemplo, nosotros podríamos establecer que el día 26 de marzo se ve esta rápida caída del contenido de agua y la planta empieza a extraer en cada uno de los sensores, más o menos. Nosotros podríamos establecer ese punto como de capacidad de campo. Y decir, ok, cuando nos marque 22%, el sensor de 60 centímetros va a ser capacidad de campo. Y cuando el sensor de 40 centímetros marque 24% va a ser capacidad de campo. Y el sensor de 20 centímetros, cuando marque 15%, va a ser capacidad de campo. Y a cada uno de esos valores, les vamos a poner como de capacidad de campo y les vamos a establecer como nuestro límite superior. Decir, ok, ese es nuestro 100% de contenido de agua. Y establecemos un punto más bajo que lo podemos determinar a través de algunos modelos. Pero si dividiéramos por dos el nivel de capacidad de campo, andaríamos más o menos cerca del punto de marchidad permanente. Y en base a eso, nosotros podríamos expresar el agua, el contenido de agua en el suelo como agua disponible para la planta. Y eso expresado en relación al punto de capacidad de campo. Con esta fórmula, el valor de capacidad de campo menos el contenido volumétrico que está en el sensor en ese momento, dividido por el contenido a capacidad de campo menos el contenido a punto de marchidad permanente, no se entregaría el agua disponible para la planta. Si nosotros hacemos esa transformación con cada uno de los valores que nos están entregando los sensores, nos daríamos cuenta que en realidad las curvas están en ese día, por ejemplo, el día 26 de marzo, van a estar todas en nivel de capacidad de campo. Y no es que una tenga más contenido de agua que otra, sino que en realidad la referencia que nosotros teníamos anteriormente, solamente como agua, contenido volumétrico de agua en el suelo, no era la indicada para poder establecer el mismo parámetro para las tres profundidades. En este caso, acá se expresó en contenido de agua disponible para la planta y va entre 0%, que sería el punto de marchidad permanente, y el 100%, que sería el punto de capacidad de campo. En el caso del hogar, nosotros tenemos que establecer un punto de umbral de riego. El umbral de riego, que es el punto donde nosotros tenemos que volver a regar, varía de acuerdo a la especie que nosotros estemos tratando. En el caso del hogar, más o menos, nosotros hemos trabajado con valores de un 40% de agotamiento del agua disponible para la planta. Con eso, nosotros más o menos, nos aseguramos de que la planta no alcanza a entrar a un nivel de estrés. Si vemos el gráfico, por ejemplo acá, nosotros estamos mirando que el contenido de agua después del riego disminuye, empieza a bajar, digamos, y con una frecuencia de riego de más o menos unos 4 días, nosotros deberíamos estar volviendo a regar para no entrar en estrés. Hay un caso acá, por ejemplo, que esperaron un poco más que eso, digamos 6 días, y ya se empieza a ver un poco de estrés cuando pasa bajo ese 40% que nos establecimos de agotamiento. Me refiero a un 40% de agotamiento desde el punto de capacidad de campo hacia abajo. O sea, si nos agotamos un 40%, significa que tendríamos que volver a regar cuando el sensor nos esté marcando un 60% del contenido de agua disponible para la planta en el sol. ¿Sí? Ok. Bueno. Eso, si no les queda claro, lo podemos ver al final y lo puedo volver a explicar. ¿Sí? Ok. Vamos a seguir. ¿Cuáles son las ventajas de estos equipos? Es que son relativamente sencillos de ocupar. No requieren un manejo técnico tan importante. Siempre que tengamos claros los niveles de referencia y cuáles son los contenidos de agua en el suelo que nosotros queremos ocupar. ¿Sí? Se puede medir una gran cantidad de datos a través del tiempo. Podríamos establecer por ejemplo mediciones cada 15 minutos, dos veces al día, una vez al día, lo que nosotros establezcamos. ¿Sí? Mientras mayor sea la frecuencia, mejor. Ahora, una frecuencia mayor baja que 15 minutos no tiene mucho sentido porque vamos a empezar a ver muchos puntos que van a ser iguales. ¿Sí? 15 minutos o 30 minutos es más o menos una frecuencia que podría ser indicada para nuestras mediciones. Existen también ahora en el último tiempo han aparecido alternativas de un costo menor. El costo está disminuyendo con el tiempo. Digamos, eran precios bien difíciles de alcanzar para los productores pero ahora ya se está empezando a disminuir un poco la brecha y están apareciendo sensores un poco más baratos. Digamos, la competencia empezó a aumentar en esta área así que se pueden encontrar alternativas que son de menor costo. ¿Cuál es la desventaja de estos equipos? Es que realizan mediciones locales solamente de contenido de agua. Hay que saber dónde instalar los equipos, hay que tener costumbre un poco de la forma que están midiendo, saber dónde están ubicados, hay que tener en cuenta todas esas condiciones para poder hacer un análisis más o menos correcto. Y lo otro es que hay sobre todo en las condiciones chilenas muchas variabilidades espaciales en los suelos entonces se requieren más de un sensor en los sectores de riego si es que no están bien diseñados. Hay que ser muy preciso en la instalación de estos sensores no pueden caer burbujas de aire hay que ver que están a las profundidades que uno establece y que están ubicados en el punto donde uno quiere que la instalación es un factor preponderante al momento de poder analizar un poco la información que nos están entregando los equipos. En algunos casos pueden requerir una calibración especial en caso de suelos que tengan un contenido de sales importante. Eso lo he visto en algunos casos en algunos sensores TDR pero normalmente las condiciones normales no deberían necesitar tanto nivel de calibración con solamente hacer estas transformaciones desde el contenido volumétrico de agua en el suelo a agua disponible para la planta la interpretación se simplifica un poco. Por otro lado quería hablarles también de sensores que miden el contenido de agua en el estado vehículo de la planta. En este caso nosotros tenemos aquí en la imagen un porómetro que mide este también es un sensor próximo es un sensor que mide la conductancia estomática de la hoja de la planta. Es un sensor en este caso este es un sensor de última generación que nosotros adquirimos para efectos del proyecto y de otros proyectos que tenemos porque la la forma de medición es muy sencilla digamos este equipo que está en pantalla se demora 10 segundos en determinar cuánto es la conductancia estomática de la hoja al momento de medir la forma que tiene de medición es estableciendo ciertos valores de referencia dentro del equipo y eso compararlo con el flujo de vapor de agua que tiene la planta y ahí a través de ciertas transformaciones va obteniendo la la conductancia estomática de la planta este valor para nosotros en el caso nuestro de casos de investigación es súper importante porque como esto ya nos entrega un nivel de cuánto de cuál es el estrés a la que está sometida la planta nosotros podemos determinar si algún otro sensor que sea más sencillo y más barato de alquiler puede hacer el mismo trabajo lo utilizamos como un valor de referencia y ese es el caso que nosotros hemos hecho estas mediciones en el campo inteligente de los silo lamentablemente este sensor no llegó a última hora de este año así que no alcanzamos a medirlo en la temporada anterior tuvimos que utilizar otro tipo de equipos para usar como referencia como la bomba solander pero ya en la temporada que ya está empezando vamos a utilizar este equipo para poder ir determinando cuál es la efectividad que tiene y cómo nos estamos llevando un poco los valores de estrés en las plantas que nosotros tenemos en el campo solamente yo quería mostrarles un poco que existe este equipo hay equipos más baratos que la versión que estamos viendo ahí en pantalla existen son sencillos de utilizar las mediciones son relativamente rápidas digamos y entregan una referencia acerca de cuán estresada están nuestras plantas sí ok ahora quiero hablarles un poco de los sensores remotos si ustedes tienen preguntas las pueden ir dejando en el chat y al final las pueden ir contestando respecto a lo que hablemos hoy bien en cuanto a sensores remotos últimamente se han puesto a disposición de las personas de los productores digamos nuevos sensores que permitan determinar la distribución espacial de los estrés en las plantas ya vimos que en el caso de los sensores próximos las mediciones subpuntuales yo tengo que ir a medir planta por planta por ejemplo en el caso del porómetro o dejar en alguna planta establecido un sensor como los sensores de contenido de agua en el suelo pero me arrojan valores de donde estoy midiendo sin embargo ahora se están utilizando sensores que pueden ir determinando en un área mucho más amplia el nivel de estrés que nosotros estamos obteniendo ¿sí? ¿y en qué se basan esencialmente estos sensores? se basan en mediciones del campo electromagnético ¿sí? aquí nosotros tenemos un gráfico que nos muestra las distintas formas de energía que nosotros podemos encontrar en el campo electromagnético ¿sí? nosotros por ejemplo tenemos aquí el espectro visible que es lo que nosotros podemos mirar con nuestros ojos digamos así pero también nos vamos a frecuencias más grandes por ejemplo nos encontramos con las ondas de radio si nosotros tuvimos una radio acá nosotros podríamos escuchar la radio sin embargo no vemos las señales que están produciendo ese sonido porque se encuentra fuera de lo que nosotros podemos ver nosotros solamente podemos ver este pequeño rango acá del campo electromagnético también están las microondas nosotros cuando encendemos una microondas no vemos las microondas digamos así por ejemplo acá están los rayos ultravioleta que tampoco los podemos ver porque se encuentran fuera de lo que nosotros podemos observar con nuestra con nuestra vista digamos así entonces si nosotros pudiéramos tener sensores que sean capaces de mirar más allá de lo que nosotros vemos por ejemplo hacia el lado ultravioleta o hacia el lado infrarrojo digamos podríamos tener muchísima más información de la que nosotros obtenemos simplemente mirando las plantas entonces con distintos dispositivos nosotros podríamos ser capaces de determinar esos valores ¿en qué se basan estos dispositivos? ¿en qué se producen una serie de interacciones entre la energía que viene desde el sol y los cuerpos que se encuentran en la superficie terrestre? por ejemplo nosotros el sol nos transmite energía y llega hasta la tierra ¿sí? dentro de eso se produce una parte que se refleja cuando toca los cuerpos por ejemplo está tocando el suelo y se refleja parte de la energía que llegó desde el espacio o cuando toca una planta por ejemplo se refleja cierta parte del color y es lo que nosotros vemos con nuestros ojos por ejemplo porque las plantas son verdes porque reflejan el color verde digamos ¿sí? nosotros estamos mirando lo que en realidad se refleja de la radiación que está llegando a los cuerpos ¿sí? hay otra ¿cómo se llama? interacción que se llama dispersión que es cuando llega a un cuerpo y el ¿cómo se llama? la radiación se dispersa hacia distintos puntos y es lo que pasa con las nubes esa es la razón por la que nosotros no vemos el sol cuando está nublado porque llega la energía del sol y rebota en todos los gases que conforman las nubes y no alcanza a pasar esa capa o sea una pequeña parte es la que pasa y nos permite tener cierto nivel de luz cuando está nublado hay otra parte que se absorbe por parte de los cuerpos ¿sí? por ejemplo hay una parte de la cantidad de radiación que fue dispersada desde la nube se absorbe por la planta o parte de la energía que llega desde el sol se absorbe por las plantas para producir la fotosíntesis si nosotros tuviéramos sensores instalados en distintos dispositivos en el aire nosotros podríamos ir viendo este comportamiento ver cuánta es la energía que se absorbe y cuánta es la energía que se refleja por parte de los cuerpos en el caso de las plantas una parte de la energía azul se absorbe solamente una pequeña parte la parte de la energía verde se refleja por completo y parte de la energía del rojo se absorbe por la planta una parte del infrarrojo se absorbe y otra parte del infrarrojo se emite si nosotros pusiéramos un rayo de luz dentro de una hoja por ejemplo esto es lo que veríamos así que nosotros le aplicamos distintas intensidades del campo electromagnético esto es lo que nosotros veríamos que esto es la cantidad de energía reflejada y esta es la frecuencia del campo electromagnético que nosotros estamos aplicando a una planta si nosotros solamente hiciéramos este ejercicio en la parte visible veríamos que hay una pequeña parte que se refleja en el sector azul la otra parte fue absorbida hay una buena parte que se refleja en el color verde y hay mucho que no se refleja o que se absorbe en el color rojo y en el infrarrojo cercano más o menos siempre vamos a ver un poco de comportamiento similar en una planta que nosotros que esté enferma o que no tenga los pigmentos en el nivel que nosotros requerimos veríamos menor absorción del color rojo y a lo mejor menor reflejo del color verde pero sería evidente que la cantidad de energía absorbida del color rojo no va a ser la misma que en una planta sana tengamos eso en consideración después en algún análisis que nosotros podamos entonces los sensores remotos son tecnologías que miden las propiedades de la superficie terrestre sin estar en contacto con los objetos ubicados en el campo visual y que permiten ir determinando estas interacciones que nosotros recién observamos hay sensores activos y hay sensores pasivos por ejemplo un sensor activo es un sensor que emite una señal y recibe una respuesta por ejemplo la cámara que nosotros ocupamos con flash nosotros emitimos una luz y es lo que se refleja lo que nosotros podemos observar en ese en ese sensor en el caso de los sensores pasivos no es necesario que haya una fuente de energía para poder obtener la información y en el caso de por ejemplo la cámara que la usamos sin flash solamente con encenderla nosotros podemos obtener la energía que está irradiando desde el sol por ejemplo o las cámaras termales que no necesitan una fuente de energía para poder funcionar no funcionar para que nos entreguen la información que nosotros estamos observando entonces cada uno de estos sensores nos va a entregar una imagen cuando nosotros analicemos estos sensores digamos sobre todo la adquisición de algunos nos tenemos que enfocar en ciertas características por ejemplo la resolución cada una de las bandas o de los colores que nosotros o de las frecuencias que está captando ese sensor es una matriz de datos digamos que nosotros vamos a obtener ¿sí? y esa matriz de datos está pensada por el número de píxeles que tiene cada una de las imágenes que nosotros estamos observando ¿sí? y son verticales y horizontales pueden ser que sean del mismo número o pueden ser que sean distintos vertical y horizontalmente a mayor número de píxeles que nosotros tengamos en nuestra imagen mayor será la resolución medida a la misma distancia que nosotros podamos obtener o sea por ejemplo nosotros vamos a obtener mayor información por cada por cada centímetro que nosotros midamos a medida que nosotros aumentemos el número de píxeles que tienen las cámaras es lo mismo que pasa con nuestro teléfono celular por ejemplo que la gente realmente busca una cámara con mayor cantidad de píxeles para que la resolución sea mucho mejor otra cosa que hay que fijarse en el campo visual o sea que tan ancho es el ángulo que nosotros que cada uno de estos sensores va a poder captar porque mientras más grande el ángulo mayor va a ser la superficie que nosotros vamos a mirar eso puede ser bueno puede ser contraproducente en algunos casos también porque depende de lo que nosotros queramos hacer si nosotros queremos una mayor resolución nosotros podríamos buscar un ángulo más pequeño para que la superficie que nosotros estamos examinando sea más pequeña y el número de píxeles que hay en la imagen se divida por un número más pequeño pero también a lo mejor requerimos no tenemos tanto tiempo para tomar imagen entonces queremos con una imagen sacar toda la superficie que estamos observando y necesitaríamos un ángulo visual un campo visual mucho más más grande el aspecto práctico que tiene el campo visual es determinar cuántos cuántos van a ser la superficie que nosotros vamos a medir por cada uno de los píxeles que nosotros tenemos mientras más grande sea el campo visual a una misma superficie menor va a ser la información que nosotros vamos a obtener en este caso le estoy mostrándonos para que lo aprendan pero sí para que lo tengan en consideración cómo se determina cuántos van a ser los centímetros que va a cubrir cada píxel que nosotros queramos obtener por ejemplo si nosotros queremos obtener una información hoja por hoja de la planta nosotros deberíamos obtener una superficie por cada píxel que nosotros miramos menor a la superficie que tenga una hoja digamos si no sé por ejemplo 10 centímetros nosotros deberíamos buscar el sensor que tenga el campo visual necesario para poder obtener esa información y elevar el sensor a la distancia correspondiente para que nosotros podamos observar a esa resolución que nosotros queremos eso se llama resolución espacial en la distancia que existe desde el centro de un píxel a otro pero medido en la superficie terrestre digamos ahí tengo un ejemplo de una imagen que tiene 176 por 144 píxel de manera horizontal y vertical y la distancia sobre lo que digo por ejemplo lo vamos a poner a 9 metros esa resolución no es tan alta entonces si lo ponemos a 9 metros que no es una distancia tampoco tan grande veamos cuánto es la resolución espacial que nosotros vamos a obtener si es que el campo visual es de 69 grados horizontal y 56 grados vertical si ustedes hacen los cálculos van a obtener que la respuesta es 7 centímetros y 6.6 centímetros horizontal y vertical por cada píxel que nosotros estamos midiendo por ejemplo si nosotros quisiéramos obtener la resolución a nivel de hoja esa distancia de vuelo sería suficiente junto con esa resolución y ese campo visual pero uno depende de las características que uno quiera la forma en que va a tener que elegir el sensor que uno ocupa bueno imaginemos que ya adquirimos un sensor que es lo que hay que hacer en el caso de la imagen que nosotros obtengamos hay que hacer cierto análisis para poder obtener la información que nosotros busquemos digamos si las imágenes tienen en distintas bandas digamos nosotros por ejemplo nuestros teléfonos tienen tres bandas normalmente no conozco todos los teléfonos pero si lo normal es que vengan tres bandas rojo verde y azul cada banda digamos se superpone una de otra y así nosotros tenemos la imagen que nosotros estamos viendo ¿sí? me voy a aportar un poquito porque ya estamos como en el tiempo pero nosotros hablamos de cámaras multispectrales cuando tenemos cámaras que van desde los tres hasta las diez bandas ¿sí? por ejemplo rojo verde azul infrarrojo cercano termal y borde rojo por ejemplo sería una cámara multispectral porque tiene menos de diez bandas y más de tres ¿sí? si tienen más de tres bandas ya pasamos a una imagen hiper espectral por ejemplo que midiéramos mucho más partes del espectro electromagnético más que diez bandas digamos rojo verde azul ultravioleta longitud de onda mucho más larga digamos hay un montón de 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 partes que nosotros podríamos ver como lo veíamos en la primera imagen del espectro electromagnético ¿sí? y hay cámaras que pueden hacer eso ¿qué es lo que se hace con la información? nosotros podemos obtener valores de índice normalizado vegetación o NDVI que es bien popular pero también hay otros ¿cómo se llama? índices que nosotros podríamos obtener siempre que tuviéramos las bandas necesarias por ejemplo si tuviéramos el infrarrojo cercano el rojo y el azul podríamos medir el índice de vegetación mejorado también podríamos ver el índice verde normalizado de vegetación si tuviéramos rojo perdón verde e infrarrojo cercano y o por ejemplo el radio simple que sería solamente midiendo el color infrarrojo cercano y el rojo vamos a hablar un poco de las imágenes multipestales por ejemplo ahí no es muy buena resolución pero ese es el campo de los hilos digamos en una imagen NDVI que nosotros podríamos obtener digamos cómo se comporta un poco el campo tenemos sectores que tienen mayor vegetación otros sectores que tienen un poco menos sectores que tienen mucho menos vegetación y sectores que en realidad no está llegando mucho el agua al parecer en esta imagen la línea de riesgo está en esta dirección y se puede ver que en las colas nosotros al parecer no estamos llegando la cantidad de agua suficiente aquí les quiero mostrar que es un experimento que nosotros y yo hice digamos hace algún tiempo en uva de vino donde se relaciona la conductancia automática que es lo que mide el porómetro digamos con distintos niveles de contenido de agua el control el nivel bajo medio y alto de contenido de agua digamos la letra L M y H a distintos días de brotación si ustedes se fijan a medida que disminuye el contenido de agua independiente de la profundidad donde nosotros estábamos regando se produce una menor conductancia automática a medida que disminuye el contenido de agua eso era un poco lo que se esperaba de la misma manera nosotros relacionamos entonces la conductancia automática con el NDVI y obtuvimos una relación directa entre los dos factores lo mismo con el 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 normalizado del del mismo modo si ustedes se fijan en esta imagen en la conductancia automática hay puntos en que no fue capaz de determinar diferencias entre el contenido bajo de agua y el contenido medio ahí está todo mezclado pero no si en el NDVI que si ustedes lo analizan de manera horizontal si se pueden ver algunas diferencias que son más notorias que en el caso de la conductancia automática y lo otro que se pueden ir formando grupos digamos por ejemplo que nosotros analizamos en sentido horizontal podemos ver diferencias entre tres grupos marcados digamos el nivel alto medio y bajo de contenido de agua y el control digamos si en cambio cuando uno lo analiza desde la conductancia automática las diferencias son menores bien voy a adelantar un poco que es lo que podemos obtener nosotros hay nosotros en línea digamos cuenta con la plataforma PLAS que ustedes la pueden la pueden revisar digamos esta la dirección donde ustedes pueden entrar es totalmente gratis y ustedes pueden obtener la información del NDVI en los campos donde ustedes trabajen digamos y pueden ir observando estas diferencias a través del tiempo y pueden obtener las diferentes condiciones dentro del campo para definir por ejemplo dónde ubicar sensores o cómo está comportándose el campo durante el tiempo pueden obtener también los coeficientes de cultivo de los lugares donde ustedes quieran observar digamos alrededor de todo Chile pueden hacerlo a través de esta plataforma me gustaría hablar mucho más pero no tenemos tanto tiempo para hacerlo pero frecuentemente LINEA hace cursos y talleres sobre la plataforma quiero hablar sobre las imágenes termales las imágenes termales nos indican cuánto es la temperatura de los cuerpos observados desde una cámara termal funcionan entre los 900 y los 14.000 nanómetros esa es la frecuencia que están midiendo estas imágenes por ejemplo aquí nosotros tenemos un parrón que está mirado con una cámara RGB pero si nosotros la miramos con una cámara termal obtendríamos esta información digamos que vemos por ejemplo los puntos que están más fríos por ejemplo esos poteros que están aplicando se ven más fríos el suelo tiene una mayor temperatura las plantas están en un nivel más bajo de temperatura digamos esto nosotros observaríamos en una imagen termal que es lo que pasa en las plantas cuando sufren un estrés hídrico generan ácido físico en las raíces y eso se permite señalar hacia las hojas donde empiezan a cerrar los estómagos ese efecto genera una menor disipación de calor por parte de la planta y por lo tanto se van a empezar a calentar digamos aumentar la temperatura en el caso de nuestro campo de los tilos nosotros obtuvimos imágenes en la temporada pasada aérea con RGB como la que se ve en la imagen y también obtuvimos imágenes termales y esto se correlacionó con las mediciones que nosotros hicimos con la bomba en el caso de la temporada pasada que alcanzamos a hacer algunas mediciones obtuvimos una buena correlación entre la temperatura de la canovia y el potencial hídrico silemático que nosotros medimos con la cámara actual anteriormente yo ya había hecho algunas mediciones en otro experimento con uva de vino de nuevo donde relacionamos la temperatura de la canovia con por ejemplo la conductancia estomática y ya habíamos tenido esta relación negativa de la mayor temperatura que nosotros tenemos en la hoja menor es la conductancia estomática y al revés de la mayor menor temperatura mayor conductancia estomática porque la radiación se está liberando a través de lo esto es fácil nosotros podemos ver que la temperatura de la canovia aquí es muy clara que es capaz de detectar distintos niveles de contenido de agua no así tanto en la conductancia estomática que es más difícil determinar diferencias si usted analiza de manera vertical la diferencia entre el contenido alto y el contenido control el contenido alto de agua no era tan fácil de determinar en el contenido bajo de agua que no alcanzamos nosotros en agricultos o las producciones normales a llegar a estos niveles también es difícil un poco determinar las diferencias entre los distintos tratamientos como se mide en algunos casos podríamos tomar simplemente la temperatura directa desde la planta en el caso que nosotros estemos haciendo mediciones que no son temporalmente distintas o también nosotros podríamos establecer cierto nivel de calibración a través de cross water stress index que es lo que aparece ahí midiendo en cada imagen que nosotros tomemos una referencia fría y una referencia caliente para poder ir determinando un índice que nos permita hacer comparaciones entre distintas imágenes tomadas en distintas fechas por último con eso es lo que quería hablar un poco de las imágenes termales pero también existen imágenes hiperespectrales que miden muchas mayores frecuencias de lo que nosotros podemos observar y mucho más de tres bandas digamos de diez bandas se puede medir mucha información con eso por ejemplo aquí tenemos esta imagen que nos toma una imagen hiperespectral nosotros obtendríamos distintas muchas bandas y esto si nosotros lo llevamos al caso nuestro de las plantas podríamos tener deficiencias nutricionales podríamos tener ataques de enfermedades ataques de patógenos estrés lírico estrés de distinto de distinta índole son de muy buena información sin embargo son muy caras y lo otro es que la información es tan grande que cuenta un poco hacer el análisis cuáles son las aplicaciones de los sensores remotos en la medición del estrés abiótico por ejemplo salinidad sequía nutriente granillo cualquier tipo de estrés abiótico y también algunos estrés bióticos por ejemplo insectos ataques insectos ataques de hongos de virus de bacterias se está trabajando sobre todo en esos aspectos para darle una mayor relevancia a este tipo de sensores siempre para determinar el crecimiento del cultivo nosotros si pudiéramos ver la evolución del NDVI podríamos ir mirando cómo va creciendo nuestro cultivo y hacer comparaciones temporales eso es lo que se ve un poco en la plataforma PLAS lo invito a que la puedan observar también mediciones de la arquitectura de las plantas por ejemplo con sensores 3D que nosotros podríamos ir mirando cómo van creciendo los árboles o cuál fue el efecto de la boda o también se pueden utilizar por ejemplo en estos tractores remotos que están apareciendo ¿cuáles son las limitaciones que hay problemas cuando tenemos múltiples estrés para determinar cuál es efectivamente el que está incidiendo hay algunos desafíos en la calibración de las imágenes pero también se trabaja para eso que a veces avanza un poco más en ese aspecto y lo otro es que cada motivo responde de manera diferente a lo que nosotros estamos observando por lo tanto se tienen que ir probando en distintos políticos para terminar los invito a que visiten la página que les estamos entregando porque hay un curso de actualización de conocimientos del manejo sustentable en el hogar donde van a poder obtener la misma información que nosotros estamos entregando en esta sala y donde al final ustedes en un curso una pequeña prueba digamos súper sencilla van a poner en práctica los conocimientos que adquirieron para ir viendo cómo funcionan cualquier cosa nosotros en el campo experimental de los TILOT tenemos distintos tipos de sensores en funcionamiento se pueden agendar visitas también existe esta página web donde se pueden hacer tours virtuales donde pueden obtener información acerca de los distintos tipos de sensores cómo funcionan se pueden poner en contacto con empresas si es que quieren adquirir algunos todo eso se puede hacer ahí en el campo si quieren ir a observar el terreno algunas cosas podemos agendar algunas visitas si es que no si es que no tardó tiempo digamos pero se pueden agendar para ir a ver el terreno cómo funcionan y cómo se activan los invito también a ver ese equipo cómo continúa también este proyecto de los títulos y por último algunas lecturas que les recomiendo si pueden mirar y leer para informarse más acerca del asunto que nosotros vimos hoy día sería súper bien de repente el tiempo no alcanza para observar todas las cosas que uno quisiera eso muchas gracias bien muchísimas gracias Carlos Zúñiga fue su presentación de hoy relacionada con sensores aplicados a la producción de nogales Carlos hay algunas preguntas que podríamos responder que nos hicieron por el chat por ejemplo cuál es el costo aproximado de los sensores expuestos y proveedores también hay otra pregunta sobre el costo aproximado de los equipos mira esa pregunta es bien relativa digamos hay sensores bien caros digamos estamos hablando por cada una por cada batería de sensores podríamos estar llegando hay empresas que sobre todo con el tema de la pandemia que han aumentado sus costos digamos podrían ser alrededor de unos 2 millones y medio por cada sensor pero también hay alternativas mucho más para acá podrían empezar en los 300.000 pesos según algunas estimaciones que nosotros hemos hecho entonces el rango es bien variable así que lo conveniente es cotizar y ver cuáles son las alternativas hay sensores que no son fijos hay un sensor normalmente no voy alguna lo pueden mirar en internet pero hay sensores que no son fijos y que se pueden conseguir alrededor de unos 250.000 pesos una cosa por ahí digamos que uno puede utilizarlo por ejemplo para realizar caricatas ese tipo de cosas ahora los sensores remotos eso es un poco más más caro digamos depende las imágenes multipectrales pueden ser cámaras de 300.000 pesos hasta pueden llegar a mucho más las cámaras pueden llegar a 5 millones de pesos hay cámaras multipectrales como las que tenemos nosotros pueden llegar a valer 10 millones de pesos entonces también eso es variable los drones que es una alternativa eso también es variable digamos podría ser desde un millón y medio de pesos hasta podría ser ahí hay hay valores de 20 millones de pesos pero depende de lo que uno queda nuestro drone más o menos vale como unos 4 millones de pesos pero son por el fin que nosotros tenemos en el campo de los tilos nosotros tenemos también un drone que es automático que también se puede ir a un test si la gente le interesa un drone que es capaz de volar solo y toma las imágenes se devuelve se tiene un brazo robólico que le saca la batería y vuelve a volar digamos y eso también está ahí a disposición de la gente para que lo puedan aceptar ¿cuál es la otra pregunta? Sí la otra pregunta es ¿qué cantidad de ascensores locales se recomienda instalar por hectárea para que sea representativa la medición? Eso va a depender un poco de la variabilidad espacial que tenga el suelo del tipo de cultivo también que tengamos lo recomendable si es que el suelo es homogéneo por ejemplo en un sector de riego lo recomendable sería uno por sector de riego si el sector de riego tiene cinco hectáreas y son de cinco hectáreas del mismo tipo de suelo o yo más o menos conozco bien que no hay una variación tan importante en el tipo de suelo bueno con un sensor por esa superficie del sector de riego sería suficiente hay formas de poder analizar eso e ir viendo cuántos son los sensores que yo podría ocupar por ejemplo podría fijarme en las imágenes de vigor que uno entrega la plataforma a plaza por ejemplo para poder ir analizando cuál es la superficie más grande que yo tengo en el sector de riego por ejemplo en las imágenes que nosotros veíamos ahí del campo de los tilos veíamos que solamente en la orilla era un poco tenía mucho menos densidad pero había un sector medio que era mucho más importante entonces probablemente alguien es el sector medio donde yo tendría que ubicar el sensor pero eso no tengo un número específico pero sí depende un poco de la variabilidad espacial que hay en el sol perfecto muchas gracias hay otra pregunta dice si ha variado el cálculo de la evapotranspiración de referencia desde el uso de la bandeja evaporimétrica en los años 80 90 comparada con los sensores actuales comenta que antiguamente se establecían valores de necesidad eléctrica para el mes de enero de hasta 250 milímetros día en Nogales esa es la pregunta 250 milímetros por día es como harto la verdad desconozco cuántos eran los valores antiguos pero por ejemplo nosotros en Nogales estamos midiendo en enero en la zona de Santiago con estación meteorológica que también el campo posee una 5 6 milímetros por día no más que eso a lo mejor hay algún error en ese avalio pero 250 milímetros por día es mucho mucha cantidad de agua nosotros lo que medimos es alrededor de 5 a 6 milímetros en enero no más que eso sí bueno ahí vamos a ver si la persona nos puede hacer más bien las las mediciones que se hacían con bandeja evaporimétrica eran menos precisas que las que se hacen con la estación meteorológica digamos si la estación meteorológica está ubicada con las condiciones adecuadas digamos debería ser un valor de una experiencia bastante cerquera sí bueno vamos a ver si la persona nos puede precisar a lo mejor el valor que nos colocó en el chat otra pregunta dice si existen tablas de calibración o indicadores para nogal en donde podamos analizar y evaluar la información levantada en terreno ejemplo del MBI y saber cuando estamos frente a un problema fisiológico en la planta o un problema de estrés MBI supongo debe ser algún índice tal vez sea NBI puede ser el NBI a ver nosotros por ejemplo cuando estamos hablando de NBI a 250 litros por día sí exacto ahí hizo la aclaración voy a ver la otra pregunta en el caso del NBI cuando nosotros a ver qué es lo que deberíamos ver en Nogales deberíamos ver que en agosto septiembre empieza a aumentar ese valor del NBI desde cero porque no tenemos vegetación digamos en invierno empezamos a aumentar los cero cero dos cero tres así a través del tiempo hasta llegar a un pic más o menos en diciembre en una condición buena de Nogal deberíamos estar sobre cero punto ocho en condiciones en que el rendimiento es bueno que la plata está creciendo súper bien cuando nosotros tenemos un valor bajo cero punto ocho podríamos estar en presencia de algún tipo de estrés habría que analizar cuál es el cuál es el tipo de estrés específicamente que nosotros estamos observando en el caso por ejemplo nosotros tenemos algunos problemas con contenidos salinos vemos una reducción de ese cero punto ocho no alcanzamos a llegar a ese valor de cero punto ocho digamos cero siete por ejemplo cosas como eso ya ya podríamos empezar a pensar de que hay un estrés relacionado con otros factores pero si nosotros descartamos que hay un estrés hídrico ya podríamos empezar a pensar que hay un estrés fisiológico de algún tipo lo que me decía doscientos cincuenta litros por día tendría que sacar el cálculo estos son litros por día por hectárea tampoco no sé a qué se refiere con doscientos cincuenta litros por día si es lo que se evaporaba de la bandeja no lo sé pero lo que le puedo decir es que los valores que nosotros medimos en enero es de unos cinco milímetros por día eso significa cincuenta metros cúbicos por hectárea que nosotros deberíamos aplicar en Nogal en la zona central digamos la zona de la región metropolitana perfecto bueno no veo más preguntas en el chat voy a hacer una última sí bueno Carlos la verdad es que ahí estaríamos ya completando la ronda de preguntas no hay más preguntas al final de la bueno agradecemos infinitamente la presentación del doctor Carlos Zúñiga Espinosa quedan todos cordialmente invitados a la próxima presentación y ya les estaremos indicando por el correo electrónico verdad la fecha de realización no tengo el programa a mano entonces no no puedo ver la fecha en que vamos a hacer la próxima charla pero bueno están todos ahí en las bases de datos veintinueve de agosto Diana perfecto ya veintinueve de agosto entonces todos cordialmente invitados vamos a las personas que se inscribieron en el ciclo de charlas igualmente vamos a hacerle un recordatorio y vamos a seguir difundiendo las próximas presentaciones que vienen agradecemos a Carlos entonces por acompañarnos en esta primera sesión y a ustedes también agradecer su presencia recordarles que les aparecerá una encuesta que les pedimos nos ayuda a responderla para poder mejorar nuestras presentaciones técnicas agradecemos su tiempo su asistencia esperamos que esta actividad haya sido de utilidad para ustedes y bueno los esperamos entonces el próximo lunes veintinueve de agosto a partir de las nueve horas donde el doctor Juan Girsel nos hablará sobre manérico nutricional del local en condiciones de estrés salino bien muchísimas gracias por su asistencia y que tengan una linda tarde muchas gracias gracias